Lamentablemente tuvimos un nuevo episodio en la madrugada de ayer, esto fue a las 3 de la mañana. Un corte general de luz del barrio, de DELAP, dejó sin electricidad la zona y los generadores principales de nuestro hospital no se activaron automáticamente como deberían hacerlo y eso puso al hospital en una situación de riesgo durante 20 minutos, que 20 minutos en un hospital de alta complejidad como este es una eternidad. Así que la situación fue muy complicada, eso hizo por un lado que tengamos que trabajar bajo la luz de los celulares porque nos dejan oscuridad total y después sufriendo de que no se agoten las baterías propias de cada equipo, de los respiradores mecánicos, porque si la situación se prolongaba nos iba a obligar a trasladar pacientes. Así que bueno, es muy penoso, angustiante que se naturalice esta situación, no se puede naturalizar, esto ya debería estar resuelto después del episodio que tuvimos en enero, todavía no está resuelto. Así que estamos pidiendo desde la CICOP que primero haya una partida presupuestaria extraordinaria para los hospitales, no vamos a poder funcionar durante el 2019 en estas condiciones. Y segundo término, un informe técnico detallado de por qué no están funcionando los generadores y que esto se solucione definitivamente. Y en ese sentido, ¿cómo piensan que pueda llegar a continuar esta situación pensando en que aún no han tenido, imagino, alguna respuesta en cuanto a esta petición extraordinaria en el presupuesto? Y también que es un arma de doble filo porque puede suceder en cualquier momento. Sí, absolutamente. Luego del episodio del mes de enero, en el hospital se realizó un abrazo que participaron los trabajadores del hospital, los profesionales, pacientes, la comunidad. Tuvimos algunas reuniones, pero lo concreto es que no se ha resuelto el problema. Por lo tanto, desde la CICOP vamos a realizar asambleas como lo hacemos habitualmente y si esto continúa vamos a tomar medidas de fuerza. Porque, como te decía recién, de ninguna manera se puede naturalizar que en los hospitales públicos que un paciente, un bonaerense que tenga que ser atendido en nuestro hospital o en cualquier otro hospital, tenga que sufrir estas calamidades. Por lo tanto, y además planteamos que no podemos esperar víctimas fatales para que se tomen decisiones en el más alto nivel. A ver, nosotros esto lo hemos planteado en las mesas técnicas, en las mesas paritarias, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Economía, la gobernadora está en pleno conocimiento de la situación que hoy tenemos en los hospitales. Lo que falta es que tome la decisión política de poner a la salud pública en una orden de prioridad. Hoy está en los últimos pendaños a la hora de diseñar presupuestos y destinar recursos. Gracias. 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 Gracias.